¿Qué es la fundación, Gaby? Bien, tía. Ya empecé a preparar la nueva campaña de donación. Ah, qué bueno. Yo justo acabo de hablar a la Secretaría de Salud para que vengan a vacunar a todos los niños. Sí, les pedí apoyo. Y bueno, cuando sepan las fechas, te aviso. Eso está muy bien, tía. Oye... Adiós, niños. Agustín me pidió que juntáramos los papeles para que se inicie el trámite de divorcio. Es que... estoy considerando darle una oportunidad a Eladio. Pero es que eso ya lo hiciste. Sí, lo sé, lo sé. ¿Te acuerdas que todo estaba bien bonito? Iba todo bien y pues descubrí lo de Montserrat y nos alejamos. Bien, dijo Agustín. Una cosa es hablar de divorciarte y otra cosa es hacerlo. Pues sí. Lo que pasa es que me di cuenta que pues se miró en parte Gabi y yo oriqué a tu tío a que se buscara otra mujer. Y además con Alturo yo no voy a poder volver a tener nada porque nuestros hijos se aman. Su relación va muy en serio. Tía, ¿te estás sintiendo culpable? Es que lo soy, lo soy de no ser amable con mi marido por tantos años, de no permitirle que me conquistara, de no darme una oportunidad real con él y de casarme por despecho. Bueno, pues tú sabrás por qué lo dices, yo solamente espero que no te equivoques. Bueno, pues al menos tengo que intentarlo. Es que imagínate, el avio está dispuesto a tomar una terapia para que nuestro matrimonio funcione. Mira, tía, tú sabes que te quiero mucho y que cualquier cosa que decidas yo te apoyo. Gracias. Santiago, ¿qué pasa? Ahora entiendo todo. Con razón me presentaste un presupuesto mucho más bajo que el de Arturo Montenegro. ¿De qué me hablas? Estás construyendo mis tiendas con materiales de pésima calidad. ¿Pero cómo? Aquí está la prueba de que no miento. A ver, déjame ver, déjame ver, déjame ver. No, sí, no, no. No está correcto. No entiendo qué pasó. No, lo que sí es cierto es que estos materiales definitivamente no son los que se debieron usar. Claro que no. Te va a salir muy caro haberme engañado, Eladio. Muy caro. Pues aquí están las pruebas, Eladio. Hay un error. ¿Cuál error? Tranquilícese, tranquilícese. Sí, mi papá y yo vamos a descubrir qué sucedió. Tranquilo. De haber sabido qué es tuyo a pasar, no hubiera roto el contrato con Grupo Montenegro. Ya tranquilízate. Tienes mi palabra de que esto se va a resolver. Si no me entregas todas las tiendas con la calidad y las fechas que acordamos, te voy a demandar. Y me encargaré de que ya nadie quiera trabajar con tu constructura. Bueno, ¿y entonces me vas a decir que no bajaste los costos del material solamente para ganar el negocio a Arturo? Obvio no. ¿En qué concepto me tienes? ¿Tú crees que nuestra empresa estaría entre las primeras de México si yo hiciera ese tipo de cosas con el material? Me vas a disculpar, me vas a disculpar, papá, pero te conozco. No me conoces. Sí, yo compito y me gusta ganar, pero jamás haría algo que pusiera en riesgo vidas inocentes. ¡Piensa! Tienes razón, discúlpame, sí, me pone nervioso todo esto, papá. No son buenos materiales. No, claro que no. Esto lo voy a aclarar. ¿Cómo está? ¿Dónde la dio? ¿Qué tal? Ven para acá. ¿Por qué estás construyendo con este tipo de material? No, no. Dime qué significa esto. No, patrón, es que... Escúchame, si no me dices de dónde salió este material y dónde está el que compras envió, te vas directo a la cárcel. Más te vale que hables. ¡Habla! Sí, sí, cargaron los materiales buenos por estos, pero le juro que yo no tuve nada que ver. Yo solo seguí órdenes. A ver, si sigue órdenes, señor, ¿de quién? ¿De quién? ¿Quién cambió el material? ¿Están hablando? ¿De quién? ¿De quién fueron las órdenes? ¡Dime! ¡Fue el índice del sindicato! Dime, feliz. Pero si te digo algo, tú y ese ladrón se van a la cárcel por fraude, abuso de confianza. ¿Sabes lo que hiciste aquí? ¿Sabes el riesgo del que estás pudiendo a la gente? ¡Sí! Ya, 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 ya. En Cristo, patrón, te vas a arrepentir el resto de tus días. Ahora mismo te vas a declarar. Te vas a ir a declarar todo lo que hiciste y vas a tener que decir toda la verdad para ese enmascaral del sindicato. Haré todo lo que diga, pero se lo ruego, patrón, por favor, no me mande a la cárcel. Eso hubieras pensado antes. ¿Dónde está el del sindicato? El del sindicato se fue para México. Seguramente ahí puede encontrar más pruebas. Vas a pagar por lo que hiciste, ¿eh? Y aquí, aquí, vas a empezar a escribir lo que hiciste. ¡Ándale! Todo lo que se pasa ahora mismo. ¡Ándale! ¡Ándale! Y cuidado y después intentas huir porque sé dónde está tu familia y ellos van a pagar por todo lo que hiciste. ¡Fechas! ¡Todo! ¡Rápido! ¿Qué te dijo? El trabajo es el material no sirve. Sí, patrón. Papá, definitivamente tenemos que encontrar al irresponsable que cambió los materiales. Y créeme, comparto tu coraje, no es nada justo lo que hizo. ¿Sí? Gracias por apoyarme. Ok, bueno, te quiero pedir que no hagas corajes, papá. Te puedo hacer daño. Es que no me gusta que me quieran ver la cara. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Ya veremos tú y yo la forma de solucionar esto juntos, ¿sí? Gracias. Sí, señor. Gracias. Eso es todo. Señora Julia. De nada. Sí. Hola. Me comentaron en el spa que le encantaron unas cremas y jabones. ¡Ay, sí! Aquí tiene un regalo del hotel. De verdad. Qué lindo, gracias. Siempre nos fijamos en los gustos del cliente. Tomamos nota de todo y lo ponemos en una base de datos. Así cuando viajan a cualquier otro hotel de la cadena, les tenemos todo listo. Ay, bueno, no sabes cómo te lo agradezco y esto es un gran detalle. Qué linda, gracias. Gracias. Ya viene David. Muchas gracias por todas sus atenciones. Ojalá vuelvan pronto. Espero que sí. Y ojalá que trabajemos juntos en las construcciones de los nuevos hoteles. Le deseo suerte en el concurso. Que tenga muy buen viaje. Con permiso, señora. Muchas gracias. Gracias por todo. ¿Qué pasó? ¿Por qué tienes tanta prisa? Es que tenemos serios problemas en la constructora. De verdad serios. No, pues creo que deben ser muy serios porque si no, no habrías decidido que nos regresáramos tan pronto. Perdóname. Lo que más hubiera querido es seguir aquí a tu lado y... No te preocupes. Y bueno, prometo llevarte después a donde tú quieras. Franco. Ya vamos para allá. Dime, ¿qué pasa? Dejaron libre a Erick Montenegro. Pero eso no puede ser. ¿Por qué lo soltaron? Se agotó el tiempo para la recaudación de pruebas. Pero lo bueno para ti es que los resultados no han arrojado nada contundente en contra de nadie. Cuenta al líder sindical. Sí, Franco. Hay que levantar una denuncia en su contra por fraude. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Tú sabías que ya dejaron libre a Erick Montenegro? Sal... A ver, papá, yo no tenía ni idea. ¿Sí? Ve, mira. Mi pila no existe. No he hablado ni con Regina. Me molesta mucho que desconfíes de mí, que me digas algo así. Bueno, te estoy haciendo igual que tú, ¿no? ¿No dudaste de mí cuando Santiago dijo lo de los materiales de baja calidad? A ver, si yo... A ver, a ver, a ver. No, no, es que de verdad esto no sirve de nada. ¿Otra vez? A ver, no me importa. Ustedes van a tener que aprender a confiar el uno en el otro. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Sí, sí, estoy de acuerdo y tienes toda la razón, Julio. Hijo... discúlpame. Sí, confío en ti, lo que pasa es que estoy muy preocupado con lo que pasa en la consultora. Lo sé. Bueno, y por favor, vámonos, de verdad, me urge llegar a México, ¿sí? Bueno, estoy muy cansada. Si me disculpan, me voy a ir a descansar. Descansa, mamá. Mi amor. Que tengas bien de noche. Ay, gracias por todo. Me encantó vivir esto contigo. Gracias por todo. Que descanses. Buenas noches. Buenas noches, Alay. Soña lindo, mamá. Gracias, mi amor. Padrino, bienvenido. Ya localicé al líder del sindicato. Hijo, mañana vamos a ir a hablar con él. Claro que sí. Sí, papá. Padrino, yo también. Obvio no. Si se hubieras hecho bien las cosas, Santiago no estaría por demandarme. Padrino, con todo respeto, lo que pasó está totalmente fuera de mis responsabilidades. No. No, porque yo recuerdo que tú siempre tienes que revisar los procesos de las empresas. Miren, miren, papá, si quieres puedes ir con Franco a la cita de mañana. Claro que no. Tú eres mi hijo y tienes que aprender cómo se hacen estas cosas. Y tú, Franco, ponte a averiguar si todo lo de Monserrat está cerrado. quizás quieres revisar la nota que pagamos para pegarle a Erick Montenegro. ¿Pagaste una nota para pegarle a Erick Montenegro? David. No, no, perdóname, David, nada, papá, contigo es imposible. Otra vez es lo mismo. Me avergüenzo mucho de ti. Tú me diste tu palabra, papá, de que ibas a cambiar con la familia de Regina. A ver, a ver, ya, yo me expliqué mal. Es que hay un reportero que siempre le tira a los Montenegro y se inventa declaraciones que mi padrino no dijo. Es por eso que lo revisamos, ya. Ajá, a ver, Franco, dime algo, ¿tú crees que soy idiota? ¿De verdad? Lo escuché claro, pagaron esa nota. Pagamos el derecho de réplica porque la prensa siempre lo ofrece pero nunca lo quiere dar. David, lo que te está diciendo Franco es cierto. ¿No te das cuenta? Parte de este mundo tiene que ver con lo que los medios digan y yo no voy a dejar que publiquen algo que no dije, ¿no? Es verdad, es verdad. Si quieres, puedes hablar tú con el periodista. Perfecto, entonces lo voy a hacer y de verdad, papá, espero que sea cierto. Bueno, compróbalo por ti mismo pero mientras eso no suceda, por favor, no le comentes nada a tu madre, ¿sí? Quiero darle más preocupaciones a tu mamá. David, mira, si mañana compruebas que estoy mintiendo entonces vas y se lo dices. Ten por seguro que así va a ser. Bueno, así será entonces. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, eres bruto porque estás bien del trabajo que me cuesta estar bien con David y vas con tu estupidez. Perdón, padrino, pero como tú dices que David tiene que ir aprendiendo todo lo que hacemos, yo pensé que no iba a haber problema. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo dices tonterías, eh? Ahorita le hablo al periodista para que le diga a David que no trabaja para ti. En este momento y como tú me metiste en esto, ahora paga la corrección de tu bolsillo. Sí, padrino. Eladio, es urgente que hablemos. Me vas a disculpar, pero esto no puede esperar y mucho menos puedo tratarlo con Julia porque quiero saber si Franco es tu hijo. Muy raro esa historia de cómo llegó Franco a la familia. Nunca me tragué que te trajeras a vivir al hijo de tus empleados solo porque eras buena gente. Pues ya ve, soy muy caritativo. No, ella está en mi casa, la fundación que maneja a su hija, que más pruebas quiere. Yo estoy aquí porque te conviene, Eladio. la fundación la fundación la pusiste porque Julia te lo pidió. Es uno de tus tantos intentos por comprar su cariño. Lo hice para que ella se distrajera. Y lo de Franco, como Julia no pudo tener más hijos, obvio, le quería dar una hermana a David. Ah, eso tampoco te lo creo, ¿no? Claro, para eso lo hice y yo como iba a saber que no se iban a llevar. Si David y Franco están distanciados es porque tú tenías una clara preferencia por Franco. Bueno, basta, se acabó. Se acabaron las insinuaciones. Y si no me crees su problema, nada más tenga ya mucho cuidado, Humberto. Tenga mucho cuidado y por ningún motivo se atreva a decírsela a Julia. Está bien, solo quería advertirte que Franco está investigando quiénes fueron sus padres. Y si Franco es tu hijo significa que embarazaste a otra al mismo tiempo que Julia esperaba a David. ¿Verdad? Perfecto, entonces ya tienes claro lo que le tienes que decir a David mañana. Bien. Franco, ¿qué diablos se está pasando? No te entiendo, padre, no. Te he cuidado, te he educado, te he tenido bajo mi techo, te hice mi mano derecha y así me pagas. Padre, no te juro que... Pulson. ¿Qué tanto quieres saber sobre tu pasado? Porque aquí está. Mira. Mira. No te juro no te juro que te juro